¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por cantarnos, disfrutamos de sus voces. Vamos a empezar por decir el tercer lugar de esta competencia. Desde ya todos somos ganadores, el tercer lugar se llevan cuatro VIP pases, cuatro VIP pases y el tercer lugar es el señor René. El señor René, que diga algo por favor. Bueno, después de que nada, quiero agradecer a los compañeros. Y la verdad, fue bien. He ganado los compañeros de este momento. Y a seguir los invitados a todos, que esto se haga más grande para la próxima. Y arriba, aquí está Nice Cloud. Y arriba el DJ de Cristal. ¡Arriba, México! Gracias, gracias Dante. Bonita voz. Vamos a pasar adelante el premio. El premio para el primer lugar es $150, y para el segundo lugar es una botella. Vamos a pasar a anunciar el primer lugar, 150 dólares, en el segundo lugar una botella, todos ganan, para el primer lugar, el señor, vamos a hacer un botellero. Para el primer lugar, el señor Félix Ramírez, segundo lugar Jesús Santillada, 150 dólares y una botella, señor Félix. Muchas gracias, muchas gracias señores, todos ganan los aplausos, eso, nos vamos a dar a la gente en este bonito lugar, la verdad, a la otra como dicen aquí mis papás, muchas gracias. Y invito a toda la gente, a toda la gente que venga a este bonito lugar, fiesta Mike Love, la verdad que sí, me la pasé bien, muchas gracias a todos ustedes por los aplausos, por todos los que convidieron también, la verdad. Me la pasé, me la pasé, me la pasé sin todos ustedes por ahí, me permiten encontrar que tienen que volver a cantar, completa, completa la canción. Vamos, tiene que volver a cantar, completa, vájole pues, dale. Tiene que volver a cantar al señor Félix. Tiene que volver a cantar, toda la gente que vino y aplaudió, muchas gracias a ellos, fiesta Mike Love, muchas gracias por la botella que nos dieron. Bueno, me llevé al segundo lugar, un saludazo. Muchas gracias por la gente, muchas gracias, fiesta Mike Love, vengan, visiten y sigan participando, sigan ganando, porque yo me gané esta botella. Gracias, fiesta Mike Love.